En una reciente reunión entre el gobierno federal y las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, se hizo entrega de un paquete de documentos del Ejército Mexicano que reveló un hallazgo hasta ahora desconocido. Uno de los informes entregados provenientes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Iguala, fechado el 30 de septiembre de 2014, cuatro días después de la desaparición de los estudiantes, detalla bloqueos en el Tomatal y Chilpancingo y confrontaciones entre manifestantes y la policía en Tepecuacuilco. Pero lo más sorprendente es la mención de un autobús con estudiantes decapitados en Teloluapan, a menos de 70 kilómetros de Iguala. No se hace mención de este autobús en ningún otro documento entregado recientemente a las familias. La falta de datos adicionales y la ausencia de registros periodísticos sobre este suceso dejan interrogantes sobre la cantidad de víctimas, sus identidades, las circunstancias de sus muertes, el destino de los cuerpos y si existe alguna investigación en curso. Pidulfo Rosales, representante legal de las familias, informó que el jefe de Estado se comprometió a que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, retome el caso. Asimismo, se tiene planificado un próximo encuentro con López Obrador para el 3 de julio, sin la presencia de Sheinbaum.